¡Suscríbete al canal! Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. La expedición te puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. No dejamos que el miedo decida nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí? Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. ¡Yo la llamo Zeta! ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla!